¿Cómo están ustedes? Última edición del año de El Campo, la industria verde. Y hoy, bueno, metiéndonos en la conjuntura, vamos a conversar con Pablo Adriani respecto a lo que ha pasado con las retenciones y en particular con el incremento del 30 al 33% de los derechos de exportación para los derivados de la soja, los productos de valor agregado, harina y aceite. Pablo había dicho que como consecuencia de esta medida iba a bajar el precio de la soja al productor y bueno, queremos que él nos cuente qué fue lo que pasó, si se concretó su vaticinio y que nos explique muy a fondo lo que significó y cómo funcionan estos mecanismos de una manera de captura de recursos por parte del Estado, donde pareciera que se genera justicia porque ahora es igual para todos, pero en concreto hay una pérdida de 400 millones de dólares para la cadena que van a parar a engrosar un poco el panorama fiscal. Bueno para el Estado en el corto plazo, malo para la cadena sojera y para el agro en general. Tema que es clave y que amerita ser analizado muy a fondo, más allá de que siempre la percepción es que esto favorece a la industria aceitera, que se queda con ese diferencial, la realidad es más cerca de lo que pensamos que nos va a contar Pablo Adriani. Chalaremos luego con Ana Fernández Mouján, titular de Gifas, el ya famoso cabezal stripper ultra liviano que está haciendo roncha en los países de la región, más allá del éxito que tuvo en la Argentina al generar beneficios fenomenales en la cosecha de arroz, trigo, cebada, ahora también avena y en Paraguay con arroz fundamentalmente y en Uruguay donde se reveló como un beneficio espectacular para lo que es la cosecha de cebada. Todo esto vamos a tratar de profundizarlo conversando con Ana desde el lugar donde están operando estos equipos. Chalaremos luego con Mariano Winograd que lo abarajamos en viaje volviendo de Paraguay. Mariano es un tipo muy profundo, muy creativo en sus análisis, un hombre del sector fruto y hortícola pero con una visión global sobre el sistema agroalimentario argentino. Queremos pararlo unos minutitos en su viaje volviendo con su familia desde Paraguay para que nos cuente qué es lo que ha visto en Paraguay y qué es lo que está viendo él para la Argentina que se avecina. Y como siempre Jorge Castro hoy analizando este fenomenal boom de la soja y el maíz brasileño fundamentalmente mirando al mercado chino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la industria verde. Enseguida empezamos. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la industria verde, conversando con Pablo Adriani, Pablo titular del Faro Trading, un hombre con muchos años analizando los mercados, particularmente los mercados de granos y sus derivados. Y Pablo tuvo un poco la visión de haber planteado las consecuencias de una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Milley, que fue incrementar los derechos de exportación de los productos derivados de la soja, del complejo industrial sojero, cuando pasaron los derechos de exportación de la harina y del aceite de soja, que estaban en el 30% al 33%. Por eso lo hemos convocado para que nos explique qué fue lo que él anunció que iba a pasar y qué fue lo que finalmente pasó, todo de modo tan fulgurante. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias. Bueno, indudablemente que la medida del gobierno que fue anunciada y que se presenta esta semana en Extraordinarias, forma parte del paquete de la sesión de Extraordinarias que se va a tratar en el Congreso y tiene que ver con las retenciones de muchos productos. Por suerte todavía no está en fuerza la medida, no está en aplicación, sino que se va a discutir en el Congreso, con lo cual creo que el gobierno utilizó, tiró una perdigonada total, porque aumentó retenciones al trigo, al maíz, al cártamo, al maíz pisingallo y popcorn, al poroto, al maní. Cuando hay muchas producciones donde el aumento de retenciones la saca del mercado y en el caso específico que nos ocupa, que es el aumento de las retenciones pedido por el gobierno, que hay que ver si lo aprueba el Congreso, a las retenciones de harina de soja y aceite de soja, lo que hace es romper el principio de equidad tributaria. ¿Por qué? Porque los productos que produce la industria aceitera, cuando muele la soja y produce harina de soja y aceite de soja, esos productos tienen un precio, en el caso del aceite de soja, mucho más elevado que el del poroto, prácticamente duplica el precio del poroto y tienen un costo de elaboración que no tiene el poroto de soja cuando se exporta solo, o sea, el grano, y tienen una serie de costos impositivos internos que aplicar una retención igualando a la retención de poroto implica en la práctica un sobrecosto para la industria aceitera de 10 a 11 dólares por tonelada. Con lo cual, yo hice el análisis, una vez conocida la medida y la voluntad del gobierno, y bueno, anticipé lo que se publicó en las redes esta semana, que la soja podía llegar a bajar 10 a 11 dólares por esta medida. Y fue lo que realmente ocurrió. O sea, acá no hay magia, simplemente acá uno analiza los costos de producción, los márgenes de molienda y el número te da eso. Entonces, ¿qué hace la industria aceitera para compensar ese aumento de costos que tiene por este aumento de retenciones? Lo traslada al precio del productor. Entonces, esto es la historia del trading en el mundo. O sea, cualquier aumento de costos que tiene una empresa, no lo absorbe y entra en pérdida. Se lo traslada al eslabón más inicial de la cadena, que es el productor que le vende soja a los exportadores y a las aceiteras. Ese es un poco el concepto. Es interesante porque muchas veces ha habido sistemáticamente presión del sector de la producción que percibía que ese 3% de menor arancel de exportación para la harina y para el aceite era una especie de negociado de la industria aceitera, o una ventaja de alguna manera indebida, sin comprender, a mi juicio, que te lo pongo, digamos, como espejo de lo que vos estás planteando. Eso significaba mayor poder de compra, la existencia de la posibilidad de pagar menos derechos de exportación por los productos de valor agregado. Se escupía del mercado en muy buena medida, no era un beneficio que se lo quedara globalmente la industria, sino que era un beneficio que de alguna manera se infiltraba en toda la cadena, porque me consta, aunque muchos dudan, pero a mí me consta que entre estos muchachos grandes que están acá en el negocio del crashing y del trading, en general, se sacan los ojos en el mundo. Nadie te regala nada. Si alguien paga un dólar más, el otro va a pagar un dólar diez más, pero no te regalan un camión. Pero no se entiende, se hace un poco la cuenta de almacenero y dicen, hay un 3% que se lo queda en la industria, hay que destruir eso. La consecuencia es que hoy, acá vale diez dólares menos. Bueno, efectivamente, es una errónea percepción de la producción, pensar que esto es un subsidio, como inicialmente se planteó muchas veces, cuando numerosos estudios efectuados por consultoras económicas, financieras e impositivas, han mostrado en el papel que aumentar las retenciones de harinas de aceite al nivel de la del poroto de soja, incrementa el costo de producción de las aceiteras. Y vuelvo a repetir, el comprador se da vuelta y se lo descuenta al productor. Entonces, el productor tiene que abrazar a la industria argentina, no tiene que tomar como un enemigo. Entonces, muchas veces la ideología, el falso preconcepto, este diferencial es un subsidio, sin haberse preocupado por investigar, pedir informe de consultoras impositivas, donde queda demostrado este sobrecosto. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medida de esto. Por lo pronto, el gobernador de Santa Fe fue el primero en salir al cruce con esta medida, diciendo que es antiproductivista. Santa Fe, sabemos todos, es la provincia que alberga al clúster productor de soja, aceite y harina más grande del mundo, en una unidad en muy pocos kilómetros. Córdoba no salió todavía a responder. Y bueno, Buenos Aires es otra galaxia. O sea que, es más, están los comunicados de algunos muchachos de la cámpara como Máximo Kirchner, que quiere que se apliquen las retenciones de la soja para fondos que utilice la provincia. O sea que va totalmente a contramano de lo que está diciendo un mercado libre, competitivo, que es lo que necesita Argentina. Es notable, un fondo que se generaría con el 60% de las retenciones de la soja porque se le ocurrió. Entonces, manotemos esto que uno podría decir, bueno, generemos un fondo con el 60% de ese 15% que va a pagar ahora la exportación de litio, si se convalida todo en el Congreso. Entonces, con eso generemos un fondo para sostener, qué sé yo, el clúster de Tierra del Fuego de alguna cosa que nos guste. Me parece que con estas... Muy a la ligera, Héctor, muy a la ligera. O sea que creo que aprendices de políticos y funcionarios, como tiene la provincia de Buenos Aires, se toman estas cosas muy a la ligera. Y son cosas realmente para analizar con seriedad y responsabilidad y profesionalidad. A esta altura de los acontecimientos, el mundo ya pasó por medidas estatistas, intervencionistas, que demostraron que no terminan bien. Con lo cual, creo que el gobierno tiene la posibilidad de corregir ese error. Porque el análisis también indica que el ingreso de divisas por esta medida cae mil millones de dólares con respecto a la situación original. O sea que no solamente que el productor tiene que pagar, tiene que recibir 10 dólares menos que en 40 millones de toneladas de molienda son 400 millones de dólares que resigna el productor, sino que el ingreso de divisas resultante se reduce en mil millones de dólares. O sea, es un boomerang en contra de los productores y en contra del propio gobierno si se le da por apoyar esta medida. Déjame ensayar un poco una teoría. Si la soja vale 10 dólares menos, vale 10 dólares menos para todos. O sea que si vos sos una trading que no tiene crashing en la Argentina, que no tiene que absorber el costo del proceso y demás, y aprovechar eventualmente el valor delgado, ahora estás comprando la soja 10 dólares más barata, un 3% más barato que la semana pasada. Pero la vas a exportar al mismo precio internacional, seguramente. Sin embargo, a la Argentina lo que le va a ingresar como divisas y como retenciones va a estar en función de este valor, que va a ser el valor declarado por la exportación de soja. O sea que realmente es escupir para arriba. Esto se denomina primarización de las exportaciones. En lugar de ir a exportar mayor valor agregado, estamos volviendo a la época de 50 años atrás, donde se exportaban solamente commodities y no se industrializaban. Entonces a la Argentina no le conviene. Argentina era el primer exportador mundial de harina de soja. Hasta el año pasado fue superado por Brasil. Y el primer exportador mundial de aceite de soja. O sea que tiene una competitividad enata que el gobierno lo está borrando de un plumazo. Entonces si el gobierno quiere favorecer exportaciones, inversiones, demanda de trabajo, de mano de obra y aumentar la recaudación, lo que tiene que hacer es promover las exportaciones de todo tipo y color. Y esta medida va contra la promoción de exportaciones. Un poco insistiendo porque me parece importante profundizar en esta cuestión. Los que no tienen plantas de morienda en la Argentina se ven favorecidos por dos cosas. Primero porque no tienen costo hundido, no han hecho inversiones para mantener todo esto. No se tuvieron que comer la época de las vacas flacas con los años en los que no hubo, o como en la última campaña, que la producción cayó en 20 millones de toneladas, por lo menos. Ellos no tuvieron ese costo hundido. Y hoy tienen el beneficio de estar comprando más barato porque desapareció el poder de compra de la industria local y exportando el poroto sin procesar con una cierta estacionalidad, porque la industria no tiene estacionalidad. En cambio, el oportunismo del mercado favorece un poco a los que no han hundido guita en la Argentina. Exacto, ese es un poco el concepto. Las trading que no tienen inversiones en industrias y en plantas de procesamiento. Pero sí las tienen en otros lados. Pero sí las tienen en otros lados. Entonces se da la paradoja de que se están llevando a mercadería argentina para procesar en donde sí invirtieron en otros países. O sea que le estamos exportando mayor trabajo y mayor mano de obra que lo utiliza en otros países, no la Argentina. Muchas gracias, Pablo Adrián, por explicarnos un poco lo que se esperaba y lo que realmente sucedió a partir de este aumento de la carga impositiva global sobre la cadena más importante de la economía argentina. Porque es así. Tenemos que ver que ahora entran 400 millones de dólares menos a la cadena azuquera. Gracias y nos vemos prontito. Un abrazo y que tengan buen año. Continuamos en el campo de la industria verde. Vamos a irnos ahora a Wanguelen donde está Ana Fernández Mauján trabajando con el ya muy conocido stripper Chifaz. Ella es la titular de esta empresa que ha sido recientemente premiada con la medalla de oro de Ternium Spuagro. Pero bueno, la novedad es que estás con un stripper diferente y cosechando un cultivo que hasta ahora no se había visto, digamos, con el stripper. Contanos un poco. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos en Wanguelen cosechando avenas. Un cultivo muy interesante. Es la primera vez que probamos el cabezal nuestro stripper ultra liviano Chifaz en avena y está teniendo unos resultados muy interesantes. No solo porque duplica la velocidad, consume la mitad de combustible, todos los beneficios que ya estuvimos probando y verificando en la cosecha de arroz, de trigo, de cebada, todo lo que estuvimos haciendo este tiempo desde que lanzamos el cabezal Chifaz ultra liviano al mercado, sino que además el grano queda muy limpio. Eso es lo que estamos viendo acá en Wanguelen. Además de los beneficios del stripper, el grano de avena que estamos cosechando es increíble como sale de limpio. estamos notando esa diferencia. Es un cabezal de 35 pies que, bueno, cumple con todos los beneficios que te comiencen y además esta cualidad que es muy importante. Lo que hacías hasta ahora eran cabezales de hasta 30 pies. Exactamente. Todos eran de 30 pies y este de 35 pies que estoy probando en los campos de Estanar que compró, es una empresa que tiene mucho amor por la innovación. Nos compró un cabezal de 35 pies y están satisfechos. Raúl, el maquinista, nos manda todo el tiempo comentarios y videos y audios de lo bien que está funcionando. Así que es muy interesante verlo acá en el campo. La verdad que es bueno. Por lo que vos comentabas, por lo que comentabas, con ese tema de que la avena sale tan limpia, digamos, eso fortalece un poco la idea de que el stripper es una cosechadora en sí mismo y que todo el resto de la máquina prácticamente no trabaja. Y eso es lo que justamente se distinguió en el premio Ternium Expo Agro, ¿no? Pero habla más del stripper en sí, de las características del stripper. Porque me parece que esto ya lo verificaste en arroz, se vio también, bueno, en trigo, por supuesto, que es donde es más conocido el sistema. Y en cebada, ¿no? En cebada también se ha encontrado el beneficio de poder levantar incluso la cebada revolcada. Y sobre todo, me gustaría que nos comentes la cuestión del rastrojo, ¿no? que es tan importante en los cultivos de invierno por lo que es la siembra de segunda. ¿Qué nos podés decir al respecto? Exactamente, Héctor, como vos decís, voy así atravesando todos los ítems que fuiste llevando. En cebada estamos cosechando en Uruguay, ahora con un cabezal de 30 pies. Y la verdad que cebada revolcada, hiperrevolcada, porque estaba casi al ras del suelo, la levantamos, la cosechamos con un, con este, sin ningún problema. y lo que pudimos ver es que, además, eso fue como, vino del cielo, pero estaban las dos sembradoras, la que sembraba sobre el rastrojo del draper convencional y la que sembraba sobre el rastrojo de stripper. Y vimos la diferencia entre una y otra. La verdad que se ve es notoria la diferencia porque sobre el rastrojo que deja el stripper, que, como sabemos, cosecha el grano y deja la planta en pie, la sembradora va perfectamente abriendo y metiendo la semilla donde tiene que entrar y no tiene ningún colchón de paja como deja el granalo la cosecha convencional que te tira el colchón de paja y eso hace de colchón y no permite que la semilla penetre en donde tiene que entrar y esa semilla se pierde. entonces el rinde del cultivo de segunda la rinde la misma con el el clipe la sembradora va perfecto abriendo el surco y metiendo la semilla bien adentro en el surco donde tiene que entrar eso rinde casi por hectárea más que con la cosecha convencional entonces eso es una enorme diferencia que está viviendo ahí en Uruguay es la teoría por la cual muchos productores de punta han visto siempre al stripper como algo muy positivo pero lo que estaban necesitando es que apareciera uno de más ancho de labor liviano y con mejores prestaciones y bueno hoy está te noto contenta entusiasmada con lo que está pasando de ahí te vas a cosechar trigo más para el lado del mar más para el lado de Necoche a la costa del Moro así que va a haber oportunidad de verlo trabajando en gran escala el stripper de 35 pies me salgo de la vaina por supuesto por supuesto pero y además otra cosa con respecto al premio que vos decís de la diferencia del stripper con respecto al draper nosotros al ver que el stripper es una trilladora en sí misma hicimos la cosechadora para el stripper esto es un primer prototipo que presentamos para el premio Expo Agro Ternium de este año y ganamos la medalla de oro la verdad que estamos súper orgullosos y agradecidísimos porque nos da un envión enorme como empresa este y lo que nos notamos es que bueno cuando estábamos cosechando con el stripper dijimos esto es una cosechadora es una trilladora en sí misma entonces hicimos este tool carrier que es la cosa para el stripper que es una plataforma que tiene una cinta transportadora que lo que cosecha te lo lleva a una tolva y lo terminás de limpiar afuera del lote o en el arroz en el caso del arroz lo llevas al molino y eso queda como cuando lo cosechas con una convencional eso se termina de limpiar el molino pero las ventajas es que compacta mucho menos el suelo es mucho más consumen mucho menos combustible digamos un par de cuestiones adicionales que me parece que podés comentar que es que bueno al llevarse todo el material a la tolva no hay pérdida de cola porque la cosechadora no tiene que desplegar nada se lleva todo que es poco lo que hay distinto grano pero además se debe llevar también las semillas de maleza que es todo un problema creciente que está provocando o estimulando la aparición de destructores que se colocan en la cola de la máquina en este caso daría la impresión de que se puede prescindir de eso exactamente viste en el punto porque al ver que esto es una cosechadora de todo el material además de semillas de malezas y se lleva todo afuera del lote porque no tira por la cola porque no recién la cosechadora convencional que resiembra la semilla de malezas esta no tira nada por la cola lo cargas toda una tolva y te lo llevas afuera del lote entonces hicimos gente del control de semillas de malezas que es un grave problema como vos decís y con este sistema la verdad que creemos que encontramos una enorme solución al problema de malezas porque llevamos también las semillas de malezas afuera del lote más que promisorio todo lo que nos contás y ya me imagino que ese tool carrier puede llegar a soportar otras plataformas se le podrá poner un maicero y cosechar maíz en espiga en fin se abre la caja de Pandora montones de posibilidades para el futuro seguí disfrutando con la cosecha de avena allí en guanguelén y nosotros seguimos disfrutando haciendo aquí el campo la industria verde ya volvemos continuamos en el campo de la industria verde y ahora lo agarramos en el aire viajando a Mariano Winograd con quien queremos charlar un poco sobre cómo está viendo este arranque de una nueva era cuál es tu visión Mariano vos que siempre tenés una mirada original sobre las cosas que suceden y bueno cómo está ese balón de esto sé que estás volviendo de Paraguay así que tenés también un buen parangón un lindo contraste entre lo que se vive allá y la perspectiva que tenemos acá ¿cómo lo estás viendo? bueno no sólo vuelvo de Paraguay sino que vuelvo casado con mi mujer paraguaya y sus hermanas que están aquí en el auto estuvimos hasta esta madrugada en Temviaporá la comunidad bananera allí de cercana ciudad del este ¿qué estoy viendo? en fin yo veo el agotamiento de un ciclo largo en donde el Estado argentino ha pretendido ocupar muchos espacios con el argumento del Estado presente y lo que ha logrado es incrementar la pobreza y paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas esto ya tiene un tiempo y bueno evidentemente el electorado se dio cuenta tal vez más que algunos de nosotros porque yo no había votado a mi ley en la primera vuelta pero camino mucho el conurbano el interior hay algunos politólogos que dicen que el fenómeno de mi ley es federal y conurbano en fin evidentemente la sociedad manifestó un hastío en la segunda vuelta era necesario un cambio venís de Paraguay Paraguay se está convirtiendo casi de manera es decir sorpresiva en una especie de espejo en el cual deberíamos mirarnos ¿cuál es tu mirada precisamente al respecto? y mi mirada por algún motivo han hecho un uso prudente del gasto público o especialmente del déficit público entonces es un país que tiene una moneda que ya lleva 80 años es el guaraní es cierto que hay billete de 100 mil pero en definitiva es una moneda que lleva 80 años la inflación es del orden del 8% anual el crecimiento de un mismo orden y bajos impuestos no tiene todos los derechos sociales que la Argentina no, por supuesto que no ahora es un país que viene creciendo y la Argentina tuvo un pasado esplendoroso en donde estos derechos sociales se expandieron y eso ha sido bueno seguramente indudablemente que haya salud que haya educación es algo importante que haya derechos para las minorías ahora no al grado de paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas vos sabes que mi pasión siempre es la fruta de horticultura así que estuve viendo desarrollos de tomate de alta tecnología me fui al medio del Chaco Paraguayo picada 500 120 kilómetros al este de Filadelfia y ahí me encontré con un cultivo de palmeras datileras desarrollado por colonos melonitas de allí de Loma Plata luego estuve viendo palta, banana y una quinta de caqui espectacular entonces se está viendo una posibilidad de inversión de desarrollo este año hubo dificultades con la cobranza de la banana a la Argentina pero acaba de venir una delegación chilena y probablemente se hace el primer embarque de banana paraguaya a Chile así que en fin me dio una zambullida no solo en mi familia sino en los diversos avatares del ciclo frutihortícol en curso te vamos a dejar continuar porque sabemos lo que es un viaje tan largo en familia y en estos días donde las rutas están complicadas así que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros y bueno vamos a vernos muy seguido en el 2024 viviendo muy de cerca todos los cambios que se están avecinando en la Argentina un gran abrazo el objetivo es llegar a Buenos Aires mañana dormimos en Concordia mañana a la mañana tenemos una reunión en el municipio de Concordia para desarrollar también alguna idea productiva para esa ciudad que fue capital de la naranja y que hoy es capital de la pobreza y hacemos una última escala en Paranacito donde estamos desarrollando dos proyectos novedosos uno con frutales nativos y otro con cría de pejerreyes con toda una perspectiva nueva también para la provincia de Entre Ríos muchísimas gracias Mariano muy buen viaje y muy buen año gracias a vos Héctor un buen año para vos y para toda tu audiencia muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde ya volvemos nuevo encuentro con Jorge Castro y Jorge me parece interesante escuchar tu comentario respecto a lo que está pasando en la relación de China el gran cliente para los alimentos básicos producidos en la región y nuestros países Brasil, Argentina ¿cómo estás viendo este panorama tan dinámico? Mirá están algunas cifras ya que son sumamente elocuentes sobre esta cuestión que vos planteaste de carácter fundamental Héctor en los 11 primeros meses de 2023 China ha importado 89 millones de toneladas de soja del mundo y de esos 89 millones 64 millones provinieron de Brasil y sólo 20 millones de Estados Unidos en otros términos en otros términos ha habido una caída de las exportaciones de soja de Estados Unidos a China del orden del 10% del total respecto al año pasado y al mismo tiempo un crecimiento de casi 50% en las exportaciones brasileñas a la República Popular lo que está sucediendo en definitiva Héctor es que China se está volcando fundamentalmente a Brasil para sus importaciones de productos granarios agroalimentarios que son sobre todo la soja y el maíz el maíz 8 millones de toneladas ha comprado China del exterior 6 millones de toneladas de maíz provienen de Brasil y sólo 2 millones de Estados Unidos la tendencia se acentúa y en este sentido para la Argentina lo que esto significa es que tiene que tomar muy en cuenta algo que acaba de señalar la cancillería china en Beijing refiriéndose a través de la vocera de la cancillería específicamente a la Argentina en el sentido de que no hay tal cosa como relaciones puramente económicas en el comercio internacional que las relaciones en el comercio internacional se realizan entre países y por eso para China es fundamental la relación que tiene con dos países de América Latina que son Brasil y la Argentina y aclara específicamente la cancillería china que la Argentina tiene para China una importancia estratégica fundamental estratégica subrayado en una visión de largo plazo que va más allá de un gobierno u otro en este sentido es que hay que tener una visión muy clara de la situación mundial en términos estratégicos en el momento actual y esto sobre todo se refiere a la producción y a las exportaciones agroalimentarias de la Argentina en relación con la República Popular Muchas gracias Jorge por esto que es clave cuando arranca un gobierno que tuvo algún digamos roce no político todavía pero sí a nivel de comunicación respecto a la relación futura de la Argentina con China Gracias por colocarnos un poco en nuestro lugar ver cuál es el interés nacional y operar en consecuencia será hasta prontito Jorge Exactamente el interés nacional ese es el punto Muchas gracias y muy buen año Jorge Vamos a cerrar esta edición de El Campo de la Industria Verde la última del año haciendo no una recopilación de lo que ocurrió en el 2023 sino una especie de semblanza de dónde estábamos parados y cuál es la nueva plataforma que se nos plantea de cara al futuro una vez inaugurada la era mi ley más allá de la polvareda que levanta esta cuestión del DNU y la cuestión de si es o no constitucional si debe pasar por el Congreso y toda esta polvareda que se ha levantado con distintos digamos distintas visiones pero donde en general se plantea mucho más el debate en torno a las formas si es constitucional o no o si debe pasar por el gas si hay que desagregarlo si es necesidad y urgencia dónde está la urgencia y mezclamos todo los clubes de fútbol etcétera que de movida bueno están todos metidos en los 300 más los 300.000 segmentos de regulación que prometió y que está empezando a hacer cumplir o intentando hacer cumplir el presidente Javier Milay lo concreto es que de pronto nos damos cuenta de la maraña en la que se ha convertido la Argentina cosas que las vivíamos con mucha naturalidad como todo este sistema regulatorio estatista estatizante en el que hemos vivido y con el cual muy bien que digamos no nos fue por lo menos de cara a cómo han evolucionado nuestros vecinos cercanos que han sabido aprovechar los nuevos vientos y los buenos vientos que ofrece el mercado internacional concretamente lo que hablábamos con Jorge Castro respecto a lo que está haciendo Brasil con su fenomenal expansión exportadora y desproducción por supuesto de soja y maíz se ha convertido en el principal exportador mundial de estos dos productos en los que de Argentina en uno de ellos sobre todo que es todo el complejo soja venimos languideciendo desde hace más de 10 años lamentablemente supimos ser número uno del mundo en exportación de productos derivados de la soja hoy Brasil ya nos ha superado en harina también en aceite y encima se da el lujo de producir biodiesel 8 millones de metros cúbicos para su mercado interno y una proyección de equiparar lo que está haciendo con el biodiesel en sus cortes de biocombustibles con lo que ya hizo con el etanol y donde siguen profundizando y esto fue política de estado porque es una cosa que viene desde hace muchos años y atravesó distintos momentos políticos y sin embargo no se bajaron de eso esto es muy importante para tener en cuenta dentro de el contexto de lo que puede pasar después de iniciadas las desregulaciones privatizaciones reducción del gasto público y todo lo que son los objetivos de la era mi ley en concreto nos parece que es muy importante avanzar sobre el contenido del decreto desregulatorio que es a nuestro juicio necesario y es sobre todo urgente pareciera que en el congreso algunos legisladores se toman todo el tiempo del mundo para determinar y legislar sobre cuestiones básicas y fundamentales y urgentes diciendo que no son urgentes y donde está la necesidad cuando hoy nos está explotando en las manos este papelón este baldón que es el costo del juicio por la expropiación y estatización de YPF 16 mil millones de dólares que nuestro país tiene que pagar el 10 de enero o ofrecer algo para esto cuando fue una medida aprobada muy rápidamente por el congreso y prácticamente con una mayoría muy importante de muchos de los legisladores que hoy están planteando que esto no es ni necesario ni urgente fue necesario y urgente hacer este papelón impulsado por Kicillof Kicillof que ahora está en picota en la picota y en boca de todo el mundo con el tema de la tasa Kicillof que puso o que quiere imponer el presidente Milley un poco para marcar claramente que los errores y en este caso un error compartido por el poder legislativo se pagan de una manera u otra y se pagan a mediano o a largo plazo en este caso más pronto que tarde cuidado con esto se está hablando en nombre de legislativo que no tiene pergaminos realmente acordes a lo que uno espera de un sistema democrático en este momento se están convirtiendo en una especie de máquina de impedir para que no se avance sobre la sustancia de las cosas que está necesitando nuestro país para el sector agropecuario fundamentalmente porque si bien en un primer paso el sector esperaba otra cosa y no son todas medidas de para bienes para el sector ha habido aumento de las retenciones de un montón de productos y concretamente en estos que hemos mencionado en el programa de hoy como la harina y el aceite de soja son los dos productos principales de la canasta exportadora argentina y sobre ellos continúa incrementándose la presión impositiva son más recursos más dólares que pasan del agro al conjunto de la sociedad sin ningún justificativo ni ético ni económico más allá de que son 400 millones de dólares que se manotean en el corto plazo a la cadena agropecuaria pero hay otras medidas que son importantes y que van a tener un impacto realmente ponderable como la tendencia a la unificación cambiaria eso es indiscutible ha sido un paso fenomenal una mejora del tipo de cambio real y concreto eliminando ese diferencial que se había convertido en el principal problema para todo el sector agropecuario como para cualquier sector exportador eso se removió y el sector lo recibió con mucho beneplácito y con mucha objetividad el tema es que no se erosione el poder de compra de esos dólares mejorados con una brecha menor porque si son absorbidos por la inflación que sigue siendo una amenaza muy muy fuerte se va a consumir en el corto plazo pero bueno ahí estamos y es probable que quizá las cifras de inflación que se están esgrimiendo finalmente no lleguen a tanto porque la misma recesión y el cierre del grifo pueden determinar una caída quizá más rápida de lo que uno esperaba de la tasa de inflación y entonces la erosión de este buen tipo de cambio no sea tan fuerte pero hay más cosas está muy bueno que el Estado se salga del medio está muy bueno que el Estado se ponga del lado de la naturaleza de las cosas nosotros no somos enemigos de la intervención virtuosa del Estado hablamos del Estado facilitador que se haga a un lado y que deje que operen las fuerzas que generan actividad y eso es en el caso del sector agropecuario algo fundamental es sacar el pie de la puerta giratoria por eso el tema de desregular las exportaciones y desregular las importaciones el agro es importador de algunos insumos críticos fertilizantes algunos agroquímicos maquinaria agrícola en buena medida todo eso necesita es una buena noticia que entremos en un esquema en el que desaparecen las iras con la corrupción o corruptela que eso también implicaba y que el sector esté protegido solamente por un nivel de arancel común para toda la economía como es el dólar de importación el dólar explícito de importación para cualquiera que quiera traer algo esa es suficiente protección para la industria internacional sobre todo la industria de las cosas que utiliza el agro en su revolución tecnológica el resto por la libre prohibido prohibir son palabras mágicas yo recuerdo el papelón de la que fuera ministra de economía de Néstor Kirchner Felisa Micheli cuando estaba recorriendo Palermo y en su momento algún periodista le preguntó qué opinaba de la prohibición de la exportación de carne que había decidido el gobierno de Néstor Kirchner su jefe y ella se rió y dijo no diga disparates en ese momento ha llegado un asesor le acercó el teléfono y se ve que Kirchner en persona le estaba contando que había tomado esa decisión se escapó de la rural por la puerta de atrás ese tipo de papelones ese tipo de medidas no existen más desapareció la era moreno con su lápiz y su prepotencia aquí es cuestión de hacer juego es cuestión de operar en condiciones de mercado y cuando uno dice condiciones de mercado también entra necesariamente en un tema fundamental donde todos los estados se están regulando que es la cuestión ambiental el cambio climático y la buena noticia es que el mundo está avanzando con mecanismos de mercado para ponernos todos a tono con el combate global contra el cambio climático ¿qué significa esto? se habla mucho de créditos de carbono se habla mucho de bonos verdes de créditos vinculados a acciones ambientales todo eso es bienvenido y tiene cada vez más un tinte privado es la banca privada la que está ofreciendo algún diferencial porque frente a sus clientes de todo el mundo están necesitando también mostrar su compromiso con el combate global contra las emisiones de gases de efecto invernadero hay muchas actividades que van a estar en la picota y hay que estar tener esto muy presente hay cosas que justamente van generando mecanismos de mercado para que se eviten lo que en la percepción de algunos consumidores son un problema son contribución al cambio climático por ejemplo lo que tiene que ver con el desmonte ustedes saben uno no es partidario de ya hemos dicho prohibido prohibir no somos partidarios de prohibir el desmonte de hacerlo de modo científico ahora si hay clientes que quieren mercadería proveniente de campos libres de desmonte como está pasando por ejemplo con productos de complejo soja bueno es cuestión de producirlo de esa manera y certificarlo que el que no quiera que la pueda seguir haciendo por su cuenta del modo en el que le parezca asumiendo que quizá le convenga al final del día en su ecuación pero que puede llegar a tener un castigo en el mercado ya sea a través de un carbon tax o de un menor precio es posible que en el mundo del futuro se premien más que se castiguen los productos que vienen con una certificación ambiental a través de una prima en el precio del producto fíjense que parece mentira pero hoy el plástico reciclado vale en muchos casos más que el polietileno virgen hay todo un interés en la industria productora de polietileno por ofrecer también polietileno reciclado y no es greenwashing no es lavarse la cara con un jabón verde sino que es una necesidad que tiene la humanidad de reciclar el plástico de hacerlo desaparecer de los mares y toda esa percepción que hay que es muy concreta y muy objetiva tiene que desaparecer bueno como desaparece a través de un premio a el reciclado o de un premio a un producto que viene con una huella de carbono favorable porque fue producido con un fertilizante verde con siembra directa con el uso de biocombustibles con la cosecha con cabezales tipo stripper ese es el tipo de cosas que van a generar beneficios a largo plazo por eso muchas empresas incluso lo comento hablábamos con Ana Fernández Muján Gifas está certificando la huella de carbono de introducir el cabezal de granador stripper ultra lluviano dentro del sistema de producción porque ya sabemos porque facilita la siembra directa eso significa mejor nacimiento más rápido se cosecha más rápido se siembra más rápido el cultivo de segunda finalmente todo eso repercute en la huella de carbono y eso está medido por una certificadora como es Carbon Group ese es el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta en este momento y de cara al 2024 en ese caso el rol de la Secretaría de Bioeconomía el rol del Estado es facilitar estos procesos estos procesos de producción y de certificación y felizmente tenemos un secretario de Bioeconomía Fernando Villela que está muy encima y es muy pro en todas estas cuestiones hasta el año que viene y de la Secretaría